Hola, buenos días. Acompáñenme para que conozcamos la primera central hidroeléctrica de Chile, llamada Central Chivilingo, y esta fue mandada a construir por don Matías Cauciño e Isidora Goñá Nechea. Estos personajes eran dueños del mineral de Lota, que al año 1895 aproximadamente tenían 12 kilómetros de galerías subterráneas bajo el Golfo de Arauco. El mineral lo sacaban con caballos, mulas y ese tipo de tecnología que tenían. Entonces ellos estaban desesperadamente buscando una solución y la solución llegó cuando se contactaron con Edison, que muchos saben quién es, y este les sugirió que para resolver sus problemas en la planta, ellos le recomendaron hacer o construir una central hidroeléctrica, la cual doña Isidora Goñá Nechea aceptó y esta fue diseñada por el mismísimo Tomás Alba Edison. Se construyó aquí en este sector Chivilingo, en la ciudad de Lota. Como les digo, esta central hidroeléctrica sirvió al mineral de Lota para accionar tanto las bombas eléctricas que achicaban, digamos, el agua de los piques, además de mover sus carros, sus carros electrificados, digamos, con carros eléctricos al interior con winches que sacaban en mineral y también sacaban a los mineros y bueno, y toda una tecnología que hubo detrás de la electrificación. Y chicos, también sirvió, también sirvió para el pueblo de Lota, que en ese tiempo era un pueblo, ¿cierto? Para sus primeros trenvías fueron electrificados, fueron electrificados por esta central hidroeléctrica, ¿ya? Y además, como dato también, esta central hidroeléctrica, digamos que aportó bastante al SIC. Para quienes no saben qué es el SIC, el sistema interconectado central que tiene Chile en estos minutos, ¿ya? Que están conectadas todas las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas y lo que quieras tú, ¿cierto? Incluso ahora solares y eólicas, ¿cierto? Están conectadas a un único sistema que me parece que termina en Puerto Montt y empieza, creo que en Arica, no estoy seguro, pero esa es la idea, es una línea principal, digamos, ¿ya? Esta, como les contaba, sirvió hasta 1975. Esto, como dato también, es patrimonio mundial eléctrico, ¿ya? Porque fue una de las primeras, fueron las primeras centrales hidroeléctricas a nivel mundial, ¿ya? Estamos hablando de que el mismísimo Tomás Alva Edison la diseñó, ¿ya? Entonces parte por ahí el tema de la historia. Básicamente está cerrada, ¿ya? No se puede hacer el ingreso al interior, pero yo les muestro cómo es por el exterior, ¿cierto? Es muy linda, se nota que es bastante antigua. Y chicos, me llama la atención, ¿cierto? El tipo de estructura muy chiquita, no esperaría, ¿cierto? Más parece una casa de fuerza que una mini central, que una central hidroeléctrica, ¿ya? O podría pasar también como una mini central hidroeléctrica. Pero hay que entender que era el año 1897, esta se terminó de construir, ¿cierto? Y empezó a prestar sus funciones, como les cuento, para el mineral de Lota y mandada a construir por la familia Cauciño, ¿ya? Eso, chicos, para que sepan un poquito de qué se trata este lugar. Un abrazo, Moonroder por acá. Chau, chau.